Pues sí, ya está Dani Rentería con nosotros y trae toda la agenda deportiva. Dani, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarles como siempre. Efectivamente, tenemos las noticias deportivas. Evidentemente, todo lo que ocurrió en la jornada tres del fútbol mexicano. Además, tendremos la fórmula del knockout con los mejores momentos de una extraordinaria pelea que vimos anoche. Gracias por vernos también. Telefórmula, nueve de la noche, la fórmula del knockout. Empezamos con los goles, entonces, de la jornada que fue el viernes con el empate a uno entre el Puebla y las Chivas Rayadas del Guadalajara en un buen partido de fútbol el que se presentó y con este buen empate, entonces, el uno por cero llegaría de Osvaldo Alaniz que podría, pues, la anotación para el equipo de las Chivas. Después, después vendría Angulo para poner el uno por uno definitivo y, de esa manera, el equipo de Puebla y el Guadalajara que estuvieron durante la semana en la polémica de Chelis y Tomás Boy, de que si se llevan bien, de que si no, de que si hay diferencias personales. En fin, más allá de todo ello, uno por uno, Puebla-Guadalajara. Atlas contra Santos, victoria del equipo de Santos, dos goles por uno. También en lo que fue un buen encuentro de fútbol, Brian Lozano, minuto 16, pone el uno por uno por cero. De esa manera, después al 86 pondría el dos goles por cero y el dos goles por uno de Osvaldito Martínez, el ex de la América, de penalti al 96, dos goles por uno, la victoria de Santos. Querétaro, vámonos a Querétaro porque le pega y de qué manera a la máquina celeste del Cruz Azul. Más adelante hablaremos de Yael Castillo, por supuesto, pero antes Querétaro le pone, entonces, una goleada a la máquina con Romo. El uno por cero, después el dos por cero y vendría para cerrar Preira para la victoria del cuadro de Querétaro, tres goles por cero. Mientras que Pachuca cae en casa, dos goles por uno ante el Morelia. Se va al frente del cuadro de Morelia con Flores. Rocha pondría el dos goles por cero, también así llega para definir. Y el dos por uno de Achillier con la victoria clara del Morelia. El América en la cancha del Estadio Azteca, tres goles por uno. A Tijuana en un buen partido de fútbol, también de las Águilas. Golazo de Guido Rodríguez desde fuera del área. Después vendría Da Silva para poner el uno por uno. El dos por uno de Ibarra en un gran servicio de Giovanni. Y el tres por uno del propio Giovanni Dos Santos para sellar la victoria de las Águilas del América. Lamentablemente, lamentablemente, selecciona Nico Castillo de El Peroné. No podrá estar en los próximos tres meses. Está fuera de actividad Nico Castillo. Lamentable, sí, se vienen los problemas. Entonces, ante la falta de jugadores del América, evidentemente tiene un plantel muy vasto. Tiene fuerzas básicas muy bien trabajadas. Tiene muchos jóvenes, mucho talento. El equipo del América, ahí en las fuerzas básicas. Gran trabajo de Alfredo Tena. Pero, pues siempre deja de ser una baja importante Nico Castillo. Resaltar lo de Giovanni Dos Santos. Se demuestra que Giovanni, a pesar de que todavía no está en su plenitud futbolística, esta jugada es impresionante. La forma en que deja atrás a los rivales. Y la pone para que venga la anotación de Ibarra. Una gran jugada de Giovanni Dos Santos. Después, en la definición, también extraordinario. Me parece que Giovanni Dos Santos va a ser una gran diferencia en esta Liga MX. Ya, 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 lo que sigue. Es un jugadorazo. Es un jugadorazo. No, espérame, déjame nada más decirle que también Oscar Jiménez, el guardameta, que estuvo bajo la lupe ante la ausencia de Marchesin, tuvo una destacada participación. Vamos a escuchar a Miguel Herrera hablar. A los bait y toda la cosa. A Miguel Herrera hablando de la lesión, hablando de la lesión de Nico Castillo. Vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que obviamente va a ser una baja extensiva. La desafortunada situación de Nico, que es una fractura de peroné. Vamos a esperar a cuál va a ser el tratamiento. El doctor está ya en el hospital con él. Nos irá informando sobre el transcurso de la noche, qué es el procedimiento a seguir. Pero bueno, después del primer incendio que se le hizo, es una fractura de peroné. Esperaremos a ver qué pasa. Sí, es una baja extensiva, claro, es una baja extensiva, es un problema importante de nosotros. Pero vamos a esperar, a esperar a ver qué es el doctor y a ponerle muchas ganas a su rehabilitación y esperar que se recupere lo más pronto posible. Eso fue. Oye, Dani, ¿y fue en jugada? Fue en jugada. ¿O cómo fue? Sí, fue un choque que tuvo y evidentemente él sale con la peor parte, el tobillo, el peroné. Entonces, tres semanas, tres meses estará fuera Nico Castillo. ¿Y cuánto trabajo les costó traerlo, no? No, traerlo y que lograra adaptarse otra vez al fútbol mexicano, a la América, porque recordarás que en Portugal no estaba jugando, entonces venía fuera de ritmo. ¿Quién Pumas era el que rescataba al equipo? Sí, evidentemente que en Pumas fue referente, referente, importantísimo. Bueno, Necaxa siete por cero a los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Qué es eso, Dani? Una liga, la liga no está tan dispareja, ¿no? No, 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 lo que sucede aquí, desde mi punto de vista, evidentemente es que hay errores muy puntuales en la zona defensiva del equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. El profesor Mesa es un gran técnico, es un muy buen entrenador y lo ha demostrado siempre ganando títulos y ordenando equipos justamente que tienen esta problemática. Esto lo viene arrastrando el Veracruz desde el torneo anterior. Es difícil cambiarlo de la noche a la mañana, requiere de mucho trabajo, mucho orden defensivo. Lamentablemente también se le lesionaron algunos jugadores como Leo López, que ha regresado a los Tiburones y que va a ser muy importante en la zona defensiva. Se cometieron errores atrás, por ahí también Sebastián Jurado se equivoca, pero es evidente cuando te están bombardeando de tal manera, pues en alguna te tienes que equivocar, pierde el balón por ahí y otras tantas las que sacan. No veamos finalmente los errores del guardameta, sino los aciertos que tiene para salvar también de que esto fuera mayúsculo para el equipo de los Tiburones. Lo que sí es muy curioso es que desde que apareció en primera división Sebastián Jurado no ha ganado. No ha ganado, muy chistoso. Y es un gran arquero, buscado por varios. Por varios equipos importantes, América Cruz Azul en su momento y evidentemente también otros, Monterrey que también le querían, en fin. Pero bueno, ahí está el 7 por 0, habrá que trabajar entonces para el Monterrey contra León, Monterrey contra León para cerrar la jornada sabatina. También un buen partido de fútbol celebrado anoche, donde el equipo de Monterrey pues rescata, bueno, finalmente rescata la victoria, incluso con Ismael Sosa, con Ángel Mena en las anotaciones. Después vendría Funes Mori en dos ocasiones para poner el 3 por 2 definitivo para la escuadra de Monterrey. 3 por 2 sobre los panzas verdes de León de Nacho Ambrís. Y para hoy domingo, Pumas contra Tigres a las 12 del día. Ahí voy a estar. Bueno, Pumas, oye, buen partido, ¿eh? Buen partido, ahí nos vamos a dar cuenta si, de qué tamaño está hecho el Puma. ¿De qué está? Porque hemos tenido, no hemos tenido Flanes, hemos tenido a San Luis esta semana, o sea, vaya, ha habido equipos que no son de gran, gran, gran nivel, que son muy buenos, muy competitivos, pero Tigres es una potencia. Tigres es un equipazo y sí, me parece que ahí vamos a ver qué es lo que ha realizado. Michel, me parece que es buen técnico y está dándole oportunidad a los jóvenes, en la Copa también lo hizo. Es un buen termómetro. Buen termómetro, sí, exactamente, esa es la palabra. Pumas contra Tigres, 12 del día. Y por la tarde, Juárez contra Toluca también, ya cerrando esta jornada. La Liga de Ascenso rápidamente también inició ya con el partido de Zacatepec, uno por cero sobre Celaya, uno por cero sobre Celaya, esto fue el jueves. Con ello inició la Liga de Ascenso, también con esta victoria de Zacatepec. Después vendría Potros Uahem, cuatro por cero a Correcaminos, en un buen partido también, con muchos goles, espectáculo. Los anotadores Zúñiga, Osorio, Hipólito y Ochoa, cuatro por cero, ahí en Toluca, en un estadio, pues sí, que el terreno de juego muy fangoso, producto de la lluvia, del clima, evidentemente, cuatro por cero de Los Potros. Tampico Madero le pega o pierde, mejor dicho, dos goles por uno ante Dorados. El ex equipo de Diego Armando Maradona, Angulo ponía el uno por cero, Bordegarami pondría el dos por cero y el dos por uno de Orozco para la victoria de Dorados. Y los resultados completos, Atlantes cero por cero con Zacatecas, Loros, que está recién ascendido al ascenso, viene de la Liga Premier, pierde dos goles por uno con Venados, Cafetalero cero por cero con Cimarrones, Alebrijes y Leones juegan este domingo. Y rápidamente vemos un resumen de lo mejor de la fórmula del knockout. Mucha jerarquía el bambán, ya ha logrado sangrar, ya también el Chanito por ahí del rostro, trae sangre el Chanito, sin embargo, pues evidentemente esto no pone en riesgo de ninguna manera la pelea. Ahí está el Chanito recibiendo, sí, dejándolo llegar, se queja de un golpe de conejo, y luego va y arremete con la izquierda y la derecha, el público está metido, el público está al borde de la butaca, suenan ya las tablillas, que vaya por él, le piden que vaya por todo en estos 10 segundos. Usted escuche el alarido del público, el grito de Chanito, Chanito, suena la campana, terminó el quinto. Por decisión inónime, el vencedor, Jonathan Chanito Torres. Ahí está la victoria para Jonathan Torres, le dicen el Chanito, y creo que este chavo llegará a grandes alturas dentro del boxeo profesional, tiene una gran estatura, una gran técnica, muy fino, practica un boxeo de verdad que agrada mucho al público, muy elegante la forma de caminar sobre el cuadrilátero, creo que este chavo, incluso lo dije ahí en la transmisión, puede ser campeón del mundo, se impone Arturo Bambán Hernández, la fórmula del knockout todos los sábados, 9 de la noche, y en boxeo de damas, Tania Itzel García enfrentó a Lorena Acosta, así que también hubo boxeo de guantes rosas. Y tenemos información de los panamericanos, ¿cómo le fue a Yael Castillo y a Juan Celaya? Bueno, pues conquistaron la medalla de oro, esto fue en el trampolín de tres metros sincronizados, medalla de oro para México, así que una muy buena actuación, no le fue en lo individual nada bien a Yael Castillo, no pasó de la tercera ronda el mexicano, pero sí en sincronizado se lleva la medalla de oro, y esto es lo que dice después de recibir su presea. Muy contento, orgulloso, lo había soñado desde que se nos dio la oportunidad de venir aquí a los panamericanos, obviamente no empecé a entrenar en ese momento para esto, yo llevo entrenando prácticamente dos años con Juan Celaya, y siempre le he dicho que nuestro objetivo primordial y el principal es Tokio, pero tenemos que ir escalando peldaño por peldaño, poco a poco, y estas competencias son la antesala de los Juegos Olímpicos. Felicidades entonces, medalla de oro para esta dupla, y en gimnasia rítmica también hubo oro, una muy buena actuación, extraordinaria la rutina que presentaron las mexicanas Ana Galindo, Adriana Hernández, está Mildred Maldonado también, Brittany Sainz y Karen Villanueva, así las cosas, y México con 19 medallas de oro ya en el medallero, se cumplió el pronóstico al momento de Ana Gabriela Guevara, 19 medallas de oro, las que tiene México, 13 de plata, 31 de bronce, ahí está la delegación mexicana en los Panamericanos, mi querido Jaime, teniendo una actuación sobresaliente, a pesar de todos los problemas, y de todo lo que se ha hablado, y de falta. A pesar de todos los pesares. De todos los pesares, aunque dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ya lo dijo el viernes, que le tiene una sorpresita, vamos a ver cuál es. Esperemos, esperemos que sí, pero también a que ser honestos, y estos medallistas olímpicos, y esta delegación, sí está compitiendo, en esta etapa de esta administración, pero vienen de trabajos de administraciones anteriores. Claro, esto es producto del trabajo de la anterior administración. Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Yo sé que van a decir, sí, ganamos el mejor papel que ha desarrollado México, en unos Panamericanos, lo hicimos con esta, la administración de la 4T, y no por nada, pero el honor a quien nos merece también. Hay que ser honestos, hay que ser objetivos. También hay que decir que, no todo lo que se hizo en el pasado está mal, hay que decir también, que ha habido muchos excesos de las federaciones, de algunos deportes, Totalmente de acuerdo. Contra sus deportistas. Totalmente. Y también hay que decir las cosas como son, y esperemos, no creo que Ana Guevara se vaya a colgar eso como un triunfo de ella, que es parte de ella, sí, pero el trabajo, ella siendo una deportista, sabe que esto, que hoy está sucediendo en Perú, es un largo, largo camino de estos chicos, que han caminado hace cuatro, hace cinco, hace tres, hace dos años. Y evidentemente el trabajo de Ana Gabriela Guevara se verá reflejado en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos del próximo año, ahí es donde ya veremos finalmente qué tanto repercutió, qué tanto benefició todo esto que se está haciendo en el deporte mexicano, cerrar el laboratorio del antidoping, la reestructura económica que se está haciendo en el interior, sí, de la Conade, el cierre del Sedón también, y bueno, pues me parece que sí hay algunas cosas que creo yo que no están tomándose las decisiones correctas, pero ya veremos en los Juegos Olímpicos, porque sí, efectivamente, esto es producto de la administración anterior que vino trabajando con estos atletas, además de que fue el propio orgullo de los atletas, también. Sí, muchos han hecho esfuerzos de ellos. De ellos, particulares, dijeron, ah, no nos dan apoyo, no importa, nosotros vamos a salir a competir por México, por nuestro país, y ofrecer todo lo que tenemos, y ahí están los resultados. Pues, Dani, muchas gracias, mañana aquí a las cinco. Cinco de la tarde, 104.1 con Paola Rojas. Perfecto, y estaremos con nuestra siempre admirada, querida compañera de trabajo y jefa, Paola Rojas. Gracias, Dani, estamos en contacto. Un placer. Oigan, antes de la pausa comercial, déjenme, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta oficial de Twitter, subió un mensaje a las nueve de la mañana con siete minutos, ya lo había hecho en un video, a través de sus redes sociales. Hoy es un mensaje, dice, lamentable, se confirma la muerte de mexicanos en El Paso, Texas. Desde los primeros momentos, nuestros cónsules y la Secretaría de Relaciones Exteriores, abreviado, están atendiendo a nuestros con nacionales a las 11 a.m. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, fijará la postura del gobierno de México. Lo da a conocer el presidente hace 11 minutos. Pausa, volvemos.